A los 88 años y a raíz de una insuficiencia respiratoria, murió en Madrid el actor argentino Alberto de Mendoza. Recordamos que estuvimos hablando permanentemente de él en estos días porque protagonizaba su último trabajo. Aquí hacemos un raconto de lo que ha hecho. Es un hombre que hizo cerca de 200 películas, que trabajó con las más grandes, con Irene Papas, con Sarita Montiel, con Graciela Borges, con figuras nacionales e internacionales, con Tita Merelo también, por supuesto. El año pasado le hicieron un homenaje en la entrega de los Martín Fierro, recordando los 30 años de lo que fue uno de los emblemáticos personajes para sus trabajos televisivos, como fue el Rafa, una serie de televisión que en los años 80 se metió en las casas, ahí con una historia maravillosa, y los personajes, el Rafa Minelli, el Cholo, la del Mónico, ahí estamos viendo el momento de ese homenaje. Falleció en Madrid, donde estaba internado desde hace unos días, esta internación había impedido que se acercara a acompañar la promoción de lo que iba a ser su última película, La Mala Verdad, película de Miguel Ángel Roca, para la cual compuso a un abuelo, no un entrañable abuelo, sino una sólida composición para un personaje oscuro, una película que habla sobre los abusos a menores dentro de las familias. Una película en la cual está acompañado Alberto de Mendoza por Malena Solda, por Analia Couzeiro, por un gran elenco, Norman Brisky. Murió Alberto de Mendoza, lo recordamos por supuesto por su gran talento, por lo apasionado, por lo temperamental, por ser haber sido un hombre que hasta el último momento estuvo dando su arte. 88 años tenía, sus restos serán cremados mañana en el cementerio madrileño de Almudena.